saludos mi gente de nuevo por aquí me entrega más de un nuevo vídeo espero que les guste hoy vamos a visitar a chepe esperemos que lo encontremos hoy ustedes saben espero que les guste este vídeo olvide suscribirse a mi canal déjenme su like y comparte con los demás tenemos el traveso de metal saluda a la gente que te ve saluda a los en este vídeo también con compañía escrito saluda a la gente que te ven por estos medios salúdalo i aquí tenemos mucho que guía este es el lugar aquí de la pista de barraquito como vamos todo bien bailando merengue ocurrencia de esta gente ya esta lagarta ya esta lagarta bueno gente vamos entrando de visita a la casa de chepe esperemos que la encontremos hoy ya usted sabe hermosa entradita de aquí de un campo aquí de la pista de barraquito para los muchachos alo chepe que tal por aquí vinimos a visitarlo ah no esta bueno esta bueno vinimos a cenar también no ya hay cenar como esta usted todo bien como le ha ido bien saludos hola y usted como le ha ido como esta a ver estamos bien porque estamos vivos esta es una nueva visita la hija la hija mía la hija mía no tengo nada que ofrecerle la persona donde quiera que nos vemos usted puede decir jefe gracias gracias usted es la profesora que no 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 eso quiere un sabor buenísimo igual que una tachota ah pues se come una trulla de esas se cocina no esa vez se mata y eso crece mas grande se come con tizca se enfermo que la placa la enfermo o si vea yo tengo yo tengo aquí una una tiene piña tiene yuca tiene batata tiene gana de pollo yo tengo piña aquí que podemos comer y de ella porque yo no sirvo para vender y casi me siento a comer y estos platanos son criollos eh estos son de los criollos de los viejos que había pero aquí no sirve yo padre vea padre la mata ese era así que estaba allá llenado y aquí y aquella de que inebola ya pues esta no hay no hay ese platos no aquella de plato no también ese platos espero que secan ellos secan acá hay un recimito del quineo ya lo corte ah ya lo cortó ¿Ya lo cortó? ¿Ya lo cortó? Ahora tiene que arreglar la mata No, no, es el mismo que lo trajo Lo llevo Vean ya la otra esta pariente Ah, son rulo guineo No, no, no Lo cortamos ¿Ya? ¿Cuál? Ah, porque si Aquí se dan Chiquitos No, pero ustedes verán que así mueren Pero ustedes bien pedeninos ahí No, para allá se dan mejores che, para allá En el lugar mío es No, no, porque para allá los platos se dan Pero aquí no se dan los platos Y ahí está la manzana de oro Sí, sí, sí Darán a gusto con eso Manzana ¿Y aquello es buen pan o castaña? Aquello es castaña ¿Ves? No, porque hay buen pan y castaña La castaña de grano es una cosa Y la de buen pan es la de masa No, está al revés ¿Buen pan es masa? La de masa es castaño Ajá Y lo de grano es buen pan No Sí, por eso Según usted dice para allá Ah, aquí uno la dice castaña Y aquí no se da la de castaña Aquí No, aquí se dan la de grano No por la de grano de la otra La de grano no la dice castaña Es un buen pan De bola Sí, ya esa está Ahora va a parir ¿Y qué haces con la mata? No, que no están pariendo gran cosa Aquí te la venden Sí, no, se la compran acá ¿A cómo? Es barato, chefe Un saquito de lo grande No, no, no Un saquito de abón Es barato eso Sí, no, eso lo venden baratísimo Bueno, para que se pierdan se venden ¿Algo es algo nueva? Hay matas que le dan 10 y 15 ¿10 y 15 qué? 10 y 15 sacos Una sola mata Ah Porque tú sabes que vas a hacer matas nuevas Y la tierra no es la misma Los payas se dan chiquitas las matas así, vea No, porque hay chiquitas Ellas hay inyectas 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 De la grandota Ah, ah bueno Tenemos algo de Cantaño Vea como dicen aquí Allá le llamamos guenpán No lo tiene todavía Vea mi gente lo voy a ver aquí con este video Espero que les haya gustado Les voy a suscribirse a mi canal Compartan y le dan su like Gracias y nos vemos en el próximo video.